Advertencia, la siguiente historia contiene elementos de terror y puede no ser adecuada para todos los espectadores. Hola a todos, soy Alex y hoy quiero compartir con ustedes una experiencia aterradora que viví hace unos meses. Me gustaría contarles la historia de cómo me enfrenté a un payaso siniestro que aterrorizaba a nuestra pequeña ciudad. Como muchos de ustedes saben, soy un entusiasta de lo paranormal y decidí investigar personalmente este caso. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el horror del payaso de la oscuridad. Todo comenzó cuando recibí un mensaje anónimo en mi canal de YouTube. Decía, querido investigador, en nuestra tranquila ciudad se esconde un secreto tenebroso. Un payaso rapta a personas en la oscuridad de la noche. Te invito a desvelar esta misteriosa historia. Intrigado por el mensaje, decidí emprender mi investigación. La leyenda urbana decía que el payaso acechaba a las calles desiertas durante la noche, esperando a sus víctimas. Mi primera parada fue el antiguo teatro abandonado, un lugar que solía ser el hogar de la compañía de circo de la ciudad. Ahí encontré una serie de noticias viejas que hablaban de un payaso llamado Sonrisas Sangrientas, conocido por su apariencia macabra y sus actos ádicos. Decidí hacer una caminata nocturna por las calles solitarias en busca de cualquier rastro que pudiera llevarme al payaso. Mientras vagaba por los oscuros callejones, una risa siniestra resonó en el aire. Giré la cabeza hacia el sonido y allí estaba, un payaso de aspecto terrorífico, con una sonrisa macabra pintada en su rostro pálido. Mi corazón latía aceleradamente mientras el payaso me miraba fijamente. Rápidamente, saqué mi cámara y comencé a grabar. Debía capturar pruebas de la existencia de esta criatura. Me acerqué, lleno de valentía, y le pregunté quién era y por qué estaba aterrorizando a la gente. El payaso se rió de manera perturbadora y me dijo, soy el entretenimiento de la oscuridad, el ser que se alimenta del miedo de los demás. No te preocupes, pronto serás mi próxima víctima. Sus palabras me helaron la sangre. Decidí no huir, sino seguirlo sigilosamente para descubrir su guarida. Me llevó por un laberinto de callejones y finalmente llegamos a una vieja carpa de circo oculta en el bosque. La oscuridad se cernía sobre nosotros mientras entrábamos en el interior. Allí encontré a varias personas, atadas y asustadas, aparentemente las víctimas del payaso. Estaban aterrorizadas, sus rostros mostraban el horror que habían experimentado. Me acerqué a ellos para tratar de liberarlos, pero el payaso se abalanzó sobre mí, su risa resonando en mis oídos. Luchamos ferozmente, pero sus habilidades físicas y su velocidad sobrenatural eran asombrosas. Parecía imposible vencerlo. Sin embargo, encontré una lata de gasolina cerca y tuve una idea desesperada. Rocí al payaso con el líquido inflamable y encendí un fósforo. El fuego envolvió su figura y en medio de los gritos agonizantes, logré liberar a las personas cautivas. Todos corrimos hacia la salida de la carpa mientras el fuego consumía todo a nuestro alrededor. Escuché los gritos del payaso, pero no me atreví a mirar atrás. Finalmente, llegamos a un lugar seguro y llamamos a la policía para informarle sobre el paradero del payaso. Desde ese día, la ciudad se liberó de la pesadilla del payaso rapta personas. Se rumorea que sus cenizas fueron esparcidas en un lugar desconocido, asegurándose de que nunca regresara. Pero a veces, en medio de la noche, aún puedo escuchar su risa malévola en la oscuridad, recordándome que el mal puede acechar en las sombras más inesperadas. Gracias por acompañarme en este viaje aterrador. Recuerden, el miedo puede acechar en los lugares más inimaginables. Hasta la próxima y que sus sueños estén libres de pesadillas.